El gobernador Omar Gutiérrez, junto al intendente local, Gabriel Álamo, recorrieron obras en Aluminé. Así, se interiorizaron sobre la ampliación de la red de distribución de gas para 400 familias y visitaron la sala de actividades físicas número 1, la escuela primaria número 52 y el salón de usos múltiples del barrio Intercultural, entre otras obras. Aquí, en el loteo del barrio Intercultural, estamos pudiendo refuncionalizar el centro comunitario, el lugar de encuentro del barrio, también brindando servicios, como es la obra de gas, que va a permitir que hasta 400 familias puedan conectarse a la red de gas. Por otro lado, también pudimos recorrer y ver cómo ya está prestando funciones la ampliación de la escuela primaria, en la cual hemos construido dos aulas, liberando las aulas que están en dependencia contigua. Y, por último, también hemos estado recorriendo lo que ya está prácticamente finalizado, que es el nuevo SAF, el nuevo gimnasio cubierto y climatizado, para seguir avanzando en esta gran revolución de deporte y cultura y también generando y construyendo un espacio de participación ciudadana y desarrollo colectivo. Nosotros estamos orgullosos de todas estas obras que nos estimulan y nos cargan las pilas de energía para seguir trabajando por mucho más que hay por hacer con alumnidad.